El pasado lunes 7 de agosto nos ha venido a visitar a Caunedo el equipo de TPA Noticias. La televisión del Principado de Asturias se ha interesado por la actividad que se realiza desde la Asociación Española de Emprendimiento Rural Sostenible, que tiene como principal objetivo impulsar el emprendimiento de gente joven en el medio rural. Para ello, nos han realizado sendas entrevistas para conocer algunas de las realidades que aquí se están llevando a cabo. Labores como la propia coordinación de la asociación, la creación de proyectos de impacto, el proyecto de carpintería o el departamento de comunicación se han pronunciado para dar a conocer lo que se está consiguiendo día a día en nuestro entorno rural. Además, desde la AERS hemos hecho especial hincapié en lo que es el evento más destacado del año, el ya conocido Paraíso Startup, que en una nueva edición contará con un cierre inmejorable, acogiendo un festival musical y cultural del que pronto tendremos más información. ¡Gracias!